Bueno, hablando de las mujeres, hablemos de eso, Barbara Bush, creo que es algo clave, Barbara Bush dijo, no creo que ninguna mujer podría votar por Trump, uno. Segundo, independientes, súper importante, porque en la elección del 2012, 92% votaron por Obama, 93% de los republicanos votaron por Romney, 92% por Obama, de los demócratas. Los independientes son claves, entonces, ¿cómo van a votar? Una de las cosas que pasó y que dijo una persona independiente, creo, y que dijeron que fue muy clave, y creo que es la razón por la cual que yo pienso que esta elección ya está decidida, es que dijo, mira, Clinton representa todo lo que está mal con la política, pero Trump representa todo lo que está mal con la humanidad. Yo pienso que Trump está subido en una ola de ira que lo puede proyectar, él está contando con lo que pasó en el Brexit, lo que pasó en Filipinas, lo que pasó en Colombia, cuando la gente votó por reacción y por odio o votó por rabia. Él está contando con ese voto rabioso, pero lo que él no contaba era que él iba a despertar el voto rabioso de la mujer. Y ahí era el voto apasionado que necesitaban los demócratas, está justamente en lo que acaba de decir Evelyn, que es el voto de la mujer que se siente personalmente ofendida y viene a decirle a este señor, usted, machista, no lo voy a elegir. Ya para ponerle un poquito de humor a la cosa, yo creo que cuando se le mete Hillary Clinton ahí, lo que hagamos de ver en el bolsillo y le dice, te voy a subir los impuestos, él tuvo que haberle dicho, qué mujer tan horrenda. O sea, ahí llegué. O sea, eso fue como él decir, recojo y me voy. Definitivamente me apago y me voy. Ya yo creo que él tiene que estar sintiendo que va en declive. Y bueno, pero no podemos, pienso que pronosticar nada, porque hay que esperar que la gente salga a votar. Exactamente. Hay una de las cosas que recién estábamos comentando, o sea, la diferencia de esta elección es que la gente no vota por pasión, como fue hace ocho años con Obama, que en realidad votaron principalmente los jóvenes, las mujeres, los hispanos, porque querían un cambio. Y el lema era el cambio y todo el mundo salió esperanzado de ir a buscar ese cambio. Acá se está votando por revancha. En realidad, muchos de los que están votando por Trump lo hacen porque no la quieren a Hillary. Muchos de los que votan a Hillary lo hacen porque no lo quieren a Trump. Y eso también es peligroso porque hay un sector que está asqueado de esta situación, el independiente y principalmente el joven. El que dice, los dos son iguales, los dos son muy malos. Cuando ese sector que ha sido clave en las elecciones de Obama, las primeras, no sale a votar, obviamente que estamos todos esperando qué es lo que va a pasar porque no sabemos si el voto de la mujer va a tener tanto peso, como creemos, si el voto de los hispanos va a tener tanto peso. Yo creo que después de este programa sé que una vez más muchas personas me van a decir, ustedes todos abalanzados colectivamente contra Trump. Y yo siempre contesto, fíjense, no estamos hablando a favor necesariamente de la secretaria Clinton, pero Trump es indefendible. No podemos decir absolutamente nada positivo sobre las virtudes de este atorrante, mentiroso, sociópata, megalómano, porque no hay. Inclusive la supuesta, bueno, además de su devoción por Putin, su afán putinesco. Eso es su empatía putinesca. Pero bueno, eso es todavía peor porque este individuo, la única vez en la historia de la política americana desde que yo la sigo, que un individuo no solo se identifica como un enemigo de los Estados Unidos, sino que además le pide a ese enemigo que interfiera en las elecciones, porque lo ha hecho, porque no me hackeen, me busquen esos correos electrónicos que desaparecieron. Regresamos. Eso no puede ser. Tenía prohibido callarse.